Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestra salva se ha acercado Tanto así que yo muerto tu sabor Pero tú llevas también Sabora a mí Si negara mi presencia En tu vivir Estaría con abrazarte Conversar Tanta vida yo tení Que por fuerza tienes al Sabora a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa perdona Pasará más de mil años Muchos más No sé si tengo amor Tantita Pero ya tan como aquí En la boca llevará Es ahora mí No pretendo yo Ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa me ayuda Pasará más de mil años Muchos más No sé si tengo amor No sé si tengo amor Eternidad Pero ya tan como aquí En la boca llevará Sabor a mí Sabor a mí No sé si tengo amor No sé si tengo amor No sé si tengo amor Buenas tardes a todas